Frente a los hechos presentados el día de ayer en un centro educativo del barrio La Victoria, donde se hurtan unos computadores, se coloca un grupo especial investigativo para establecer qué fue lo que pasó en este centro educativo, verificando cámaras de video y haciendo entrevistas. Pero solicitamos a nuestros ciudadanos de bien cualquier información que pueda aportar para esclarecer este hecho se comunique a la línea 123 donde serán atendidos oportunamente.